¿Qué tal, estimados? Muy buenas noches para todos, es un placer estar de nuevo con ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, no olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Muchísimo de qué hablar, se ha movido fuerte el panorama nacional el día de hoy, y por supuesto, cómo no, la noticia del día, y es que Gustavo Petro le ha dado mayor poder todavía a Laura Saravia, quien ahora va a controlar el departamento administrativo de la presidencia de la república. En menos de dos años, la señora Laura Saravia, pues ha estado saltando de puesto en puesto, por supuesto, en lugares cercanos a Petro, y por supuesto, de mucho poder. Esto como consecuencia, al igual que Armando Benedetti, de los secretos de la información que poseen del señor Gustavo Petro. Muchísimo de qué hablar, además del escándalo de los carrotanques. Les voy adelantando, los carrotanques que iban para el Alto del Aguajira, para proveer de este recurso básico y necesario como el agua, pues resulta que acabaron de asesinar al empresario que vendió esos 40 vehículos a Petro, por supuesto en sobreprecio, por supuesto otro escándalo más de corrupción de este gobierno, y muchísimo más que detallar, realmente muy interesante lo que lo que está, lo que se está moviendo en el país, y hay que estar muy atentos a ello, porque el señor Gustavo Petro además cambió las funciones del DAPRE para que ahora Laura Saravia tenga un poder extra. Así que ya vamos allá, vamos a compartir lo que ha dicho Vicky Dávila al respecto, diciendo, oiga, tanto escándalo también de Petro con el cuento de Francia Márquez, y que Francia Márquez representando a los Nadies, a la Colombia profunda, y realmente es que, pues de Francia Márquez, no se habla, no se sabe nada, ella está en lo suyo viviendo sabroso, y ella está en lo suyo, además, es que ni siquiera es capaz ni de ejecutar toda la millonaria suma que tiene en su Ministerio de la Igualdad, ¿no? Pero ella está en modo campaña presidencial, ¿no? Por supuesto, veamos, porque Gustavo Petro, como ha cambiado las funciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, pues resulta que ahora Laura Saravia se va a hacer cargo de la seguridad de Petro y de la seguridad de Francia Márquez, porque ahora el DAPRE es el que maneja la UNP y el DAPRE es el que maneja ahora la Dirección Nacional de Inteligencia. Sabemos que ambas instituciones en este momento son dirigidas por miembros, ex miembros del M-19, compañeros en armas del señor Gustavo Petro, y ha dicho Vicky Dávila que esto es grave, como así que a esta misma jovencita, le dan el cargo, después, o sea, este cargo donde tiene unas funciones nuevas que Petro acaba de aprobar el 13 de, el 13 de febrero, donde además, pues, manejando el DNI y manejando la UNP desde el DAPRE, quien sino Laura Saravia, o sea, la misma del escándalo del polígrafo, la misma del escándalo de las petrochuzadas, del escándalo de la parajusticia, lo que le hicieron a la exniñera de Laura Saravia, Marelvis Mesa, contra esta mujer, dice Vicky, se usó todo el poder del Estado y la inteligencia para recuperar un dinero que Saravia denunció que se le había perdido de su casa, ¿no? Pero, a ver, se llevaron la vida a un teniente coronel encima, se la llevaron por delante, y todavía, todavía hay gente que puede creer que eso fue porque se le perdió de la casa la suma de 35 millones de pesos, bueno, Colombia sabe que en esas maletas había mucho más, ¿no? Hay policías detenidos, esta semana capturaron uno, el coronel Feria, que era el encargado de la protección de Petro, ¿no? Está imputado, y el coronel Dávila, pues el gobierno Petro lo desvivió, ¿no? A pesar de este antecedente, ahora Laura Saravia va a coordinar el DNI y la UNP. Es, sin duda alguna, la funcionaria con menor experiencia, pero con mayor poder en Colombia. Ahora, ella en el DAPR es la que se va a encargar de manejar todos los puestos de la presidencia, recordemos que ya estaba en el Departamento de Prosperidad Social, administrando todos los subsidios de Colombia, así que de pronto van a devolver a Silo Rusin, que quién sabe, a este cargo otra vez, porque a Petro lo que le interesa, como lo ha dicho Abelardo de la Espriela, es someter al pueblo colombiano, volverlo pobre, quitarle su dignidad, volverlo servil, para que luego esté dándole las gracias al señor Petro por los subsidios. Delicado y preocupante, ¿no? Ya vamos a compartir, por supuesto, el documento, vale mencionar Laura Saravia, aproximadamente con 30 años, pues es un personal que tiene su carrera profesional como politóloga y una especialización en marketing político y en campañas electorales. De repente hoy vi que salieron, dice que también había hecho una maestría, raro, porque al menos el año pasado no hablaban de una supuesta maestría. En todo caso, bueno, Laura Saravia, esa hoja de vida de Laura Saravia, ¿no? El currículum vitae, ¿no? La hoja de vida de Laura Saravia, pues es algo así, ¿no? De todo un poquito, ¿no? Porque ella fue la jefe de gabinete de Petro. Trabajó en la UTL con Armando Benedetti cuando era senado. Después saltó a prosperidad social y ahora salta al departamento administrativo de la presidencia. Uno se pregunta, pues, sin duda alguna, el próximo año ya le va a quitar el puesto a Gustavo Petro y ella va a ser de facto presidente de la república, ¿no? Lo que está claro, por supuesto, es que es mucho lo que sabe Laura Saravia de Petro o, pues, lleva una muy cercana y excelente relación con Gustavo Petro y dejémoslo en muy, muy cercana, ¿no? Porque no se explica, no tiene justificación que esta joven sea la persona con mayor poder en Colombia y que no tenga la experiencia para esos cargos y don Gustavo Petro que decía que le iba a premiar la meritocracia, que con la llegada de Petro, nada más, los cargos diplomáticos también se iban a respetar, etcétera, etcétera. Bueno, ya vamos a hablar, por supuesto, de eso también. Curioso, ¿no? Porque no se nos puede olvidar que Gustavo Petro sacó a Laura Saravia y Armando Benedetti, luego del escándalo que todos conocimos, el de los estupefacientes, el de los quince mil millones, el de las torres gemelas, en el que se iba a acabar absolutamente todo, que se iban a ir presos, ¿no? Saca a Armando Benedetti como embajador de Venezuela, saca a Laura Saravia y Petro se echa un discurso diciendo yo hago esto porque yo soy muy grande y esta gente si se quiere defender, que se defiendan, pero que se defiendan sin tener un cargo poderoso, un cargo público, ¿no? Pues estamos en la misma situación de hace un año. Benedetti otra vez es embajador, Benedetti de nuevo embajador y Laura Saravia otra vez ahí sentadita al lado de Petro en presidencia. ¿Qué cambio? Nada. Petro se burla de Colombia, Petro los sacó unos meses y los volvió a poner. Ni siquiera la izquierda ha sido capaz de salir a justificar esto. Están, están, repito, se les cayó el internet, no han publicado nada. Se burlaron del país y por supuesto celebran, ¿no? Este es el documento donde pues se puede observar que ahora ha sido registrada Laura Saravia en un nuevo puesto, allí en la presidencia de la república, manejando el departamento administrativo de la presidencia de la república. Todo aquel que quiera llegar a Gustavo Petro, que busque un puestico por ahí, pues como siempre tendrá que acercarse a Laura Saravia, el personaje la Sarina con mayor poder en Colombia, ¿no? Parece que finalmente ella sería parte del poder detrás del poder, ¿no? Faltaría ver, obvio, pues quién está detrás de Laura Saravia. Lo que ha quedado claro es que Laura Saravia está por encima de la ley. Lo que ha quedado claro es que Laura Saravia es intocable y que Laura Saravia sabe demasiado. Sabe más que Armando Benedetti de los escándalos del señor Gustavo Petro y de lo que Colombia evidenció en palabras de Nicolás Petro una campaña que para el año dos mil veintidós, pues estuvo recibiendo narcodineros. ¿Y qué pasó con Francia Márquez? Pues nada, la pusieron ahí para engañar y tener unos votos diciendo que ellos eran inclusivos, que ellos eran por los nadie, que ellos eran los de los afro, bla, 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 bla. Pero uno sabe realmente quién manda. Este documento que es gravísimo y era el que le quería, les quería compartir. Es el documento en donde Gustavo Petro cambia, autoriza ese cambio de funciones en el DAPRE. Esto fue el 13 de febrero. Es decir, seis días, seis días antes, seis días antes, después de cada viaje le dan un premio a Laurita Saravia, ¿no? Ella no, ella aunque tiene el apellido Torres, no tiene nada que ver con el peligroso clan de Euclides Torres. En todo caso, seis días antes de que Petro nombrara a Laura Saravia, Petro cambia las funciones del DAPRE. Ahora Laura es la directora del DAPRE. ¿Laura bailará mejor que la brincona que anda en concierto en concierto? ¿Quién sabe? Y resulta que ahora la función, otra de las funciones del DAPRE será identificar, evaluar, adoptar, en coordinación con las correspondientes autoridades, la Unidad Nacional de Protección, la UNP, la que le asigna a los escoltas, las camionetas, también a la oposición, y la Dirección Nacional de Inteligencia, ambas instituciones, el DNI y la UNP, están siendo dirigidas por ex miembros del M-19, en el marco de sus competencias legales, reglamentarias, etcétera. Además, Laura Saravia ahora se va a encargar también de la caza militar y de los protocolos de seguridad y administración de recursos frente a la agenda y eventos que desarrolle Petro. Se viene, yo creo que se viene mucha agenda privada para Gustavo Petro con Laurita ahí, y la Verónica pues por su lado también, yo creo que esto es acordado, esto fue obviamente organizado para el tema electoral, así que no hay problema, después de todo lo que hace Petro, Petro no le puede decir nada a Verónica y le dice, Verónica, usted gástese lo que se quiera gastar, yo ignoro cualquier cosa que usted se gaste, yo no me meto en eso, porque Petro con qué cara le va a poder decir algo a Verónica, y Verónica también, con Scaf, con Neru, hasta con las amigas, como se evidenció en un reciente video, nada que hacer. Peligrosísimo, por supuesto, personaje oscuro que tiene realmente demasiado poder, demasiado poder. Algunos han titulado como el personaje más peligroso de la casa de Nari, por todo lo que ha pasado con una con una jovencita de 30 años, que seguramente, y son cosas que se adquieren con la madurez, pues no la va a tener para tomar ciertas decisiones, y no le va a temblar la mano, ni la voz, para tomar ciertas decisiones, y no le va a importar nada, sino que lo diga la familia del teniente coronel Oscar Dávila. Ella demanda, ella atemoriza, ella interroga, no se olviden que Laura Sarabia denunció a todos aquellos que la criticaban en redes sociales, y chusa sin consecuencias, dicen, parece un personaje sacado de un extraño cuento, todo lo puede para Petro, aunque Colombia se hunda, eso no interesa, ella está dispuesta a complacer al líder bajo cualquier escenario. Lo que Sarabia conoce y sabe sobre Petro, pues también la convierte en un en en el personaje más peligroso para el propio Gustavo Petro. Tremendo. Bueno, hay diferentes reacciones, también ha reaccionado el senador J. Fernández, ha dicho, les importa cinco, lo que piense Colombia, ¿no? ¿No? Tantos puestos en los que ha asaltado, tan solo en año y medio, ¿no? Luego de acomodar a Benedetti en una embajada que llevaba décadas cerrada, que era la embajada de Colombia ante la FAO de Naciones Unidas en Roma, embajada de la cual se encargaba el propio embajador de Colombia en Italia, ¿no? Ya sabemos que ahí nombraron a Benedetti, que se va a ganar 50 millones de pesos, pero cuando esté viaticando, pues el tipo puede llegar hasta ganarse 100 millones de pesos al mes. En todo caso, eso no es nada, el señor está siendo investigado porque así de la nada siempre ha estado apareciendo con mil, dos mil, tres mil millones de pesos, los empleados de él aparecen vendiendo casas de miles de millones a él mismo, entonces, bueno. Ahora deciden acomodar nuevamente en presidencia Laura Sarabia, esta vez en el DAPRE, y todavía hay focas que aplauden esta burla, ¿no? Ahora ella es la que va a coordinar DNI, UNP y Casa Militar. Obviamente que tenga el tiempo para algo como esto, bueno, pero seguramente sí, para lo cual Gustavo Petro la necesita. Es grave, es una vergüenza, y pues muestra un gobierno que mintió, por supuesto, ¿no? Gustavo Petro dijo, no, que los puestos iban a ser para aquel que tuviera los los méritos, los estudios, las capacidades, que esto no iba a ser un gobierno de compinches, ni de nepotismo, ni de amiguismo, ¿no? Todo el discurso de Petro, y ahí está, los dos protagonistas de esta conversación macabra, que nunca respondieron ante la justicia, porque Benedetti, ¿qué dijo? Benedetti fue a declarar, y dijo, no, es que yo dije eso porque estaba borracho y drogado, y ya, y se acabó, y Laura, ni que se diga, están metiendo a la cárcel a todos los policías, como si los policías, así como así, se hubieran puesto a delinquir para encontrarle falsos 30 millones a la ahorita, ¿no? Primero fueron cuatro mil dólares, luego fueron seis mil, finalmente fueron siete mil, finalmente fueron siete mil dólares más documentos de seguridad nacional, todo para tratar de acomodar el delito que cometieron contra Mar Elvis, que sin ninguna orden judicial, estuvo allá en los sótanos al frente del palacio, vergüenza absoluta, con todo lo demás que le hicieron, que acá ya lo hemos detallado. Estos señores alias nos hundimos todos, pues se hundió Colombia porque ellos están facturando sabroso, y ahora sí que se vienen más viajes para Petro, porque con Laurita, el tipo tiene que viajar más, porque así ellos tienen mejores viáticos y se enriquecen todavía más. No es mamando gallo, no es amenaza, pero tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamando gallo, te lo juro por la vida de Dios, que no pasará. Nos hundimos todos, nos dejamos todos, nos dejamos presos, acabamos todo el mundo. Es que no me hables más de tu puesto, Laura, es que cada vez que me hablas de tu hueputa puesto parece que me estoy mamando gallo. Ya tienes que me importe un culo tu puesto. En serio, ya. O de verdad, hueputa, Bueno, no nos olvidamos de los 15 mil millones que se consiguió Benedetti, nos hundimos todos, cuando Benedetti le dice ¿y si tú crees que yo soy un drogadito, entonces tu jefe qué es? Porque Benedetti sabe, ¿no? Acá hemos compartido también cómo el señor Armando Benedetti tiene en su poder un video íntimo del señor en Cartagena. Benedetti luego salió riendo, se dijo, no, yo no tengo nada, esos son chismes, no sé qué, no sé qué. Pero pues yo creo que un video de esos es lo de menos, ¿no? En todo caso, pues jamás ha podido establecer si era un menor o una menor. Pero bueno, cositas, cositas que le tienen guardaditas al señor. Vicky Dávila también se ha pronunciado sobre las jugaditas de Petro, que acá también hemos detallado, ¿no? Cómo el señor Gustavo Petro interfiere con la justicia, recordemos que Nicolás Petro acepta colaborar con la justicia, Nicolás Petro confiesa todo, Nicolás Petro confiesa hasta que Gustavo Petro sabía de los recursos de Euclides Torres, y Nicolás Petro confiesa que los narcodineros de el señor Sinisterra, hombre malboro, y los dineros del paraco, el señor Ilzaca, que los entregó a través de su hijo, recordemos que él dijo que, pues la mayoría de esa plata él se la robó y se la gastó, pero una parte se entró a modo de logística en la campaña presidencial. Luego, pues fue, evidentemente, no solo una campaña que violó los topes máximos legales permitidos, sino además que tuvo financiamiento ilegal. Una narco campaña, por ende un narco gobierno, en consecuencia, pues, un un narco presidente. Nicolás Petro, luego de eso, recordemos, porque esto ocurre el 2 de agosto, ah, perdón, el 2 de agosto del 2023 es cuando Petro presenta la nueva terna para la fiscal, para la fiscalía, ante la corte. No importa, porque eso no eran los tiempos, o sea, ese no era el tiempo para presentar la terna, él la presenta, porque él sabe lo que se estaba moviendo de Nicolás Petro, y es la manera de enviarle un mensaje a Nicolás, como, tranquilo que yo acá pongo fiscal, cálmese. El 21 de agosto, el 21 de agosto, Gustavo Petro visita a Nicolás en Barranquilla. Esa semana el hijo del presidente empieza a incumplir sus compromisos con la fiscalía y no tarda en cambiar de abogado. Ustedes no se acuerdan que yo les comenté, por ejemplo, que en una de esas audiencias que se tenía que reunir con el fiscal Mario Burgos en Barranquilla, Nicolás Petro dijo que no podía asistir porque había nacido su hijo Luca Petro y que tenía unas cosas que hacer, listo, no asistió. Después dijo, no, que en Bogotá. Después ahí se dio otra cuestión, entonces al final se decidió, no, que en Barranquilla. Finalmente, Nicolás Petro echa a su abogado, David Teleki, que le está dando palo durísimo a Petro y que acá hemos defendido al abogado David Teleki, un gran jurista. Pues echan a David Teleki. David Teleki obviamente no va a perjudicar a Nicolás Petro, así que él dice, yo renuncié. Sabemos que lo renunciaron, por supuesto. Y luego Nicolás Petro pone al abogado oscuro que es el señor Henao. El abogado Henao fue el mismo abogado de la polémica que trató de ingresar ilegalmente al búnker de la fiscalía en Bogotá cuando allá estaba Nicolás Petro con David Teleki. Resulta que llega a la portería un tipo que dice ser el abogado de Nicolás Petro y Nicolás Petro se mira con el abogado y dice ¿Quién es el tipo que está afuera diciendo que es mi abogado si yo estoy acá con David Teleki? Pues esas fueron unas presiones que acá compartimos en plena audiencia como David Teleki dice no nos ven, no nos ven con buenos ojos desde el ejecutivo y un tipo muy raro se hizo pasar como abogado de Nicolás y quería entrar a hablar con Nicolás. Por suerte no lo dejaron entrar, ¿no? Acá relatamos todo eso en su momento. Pues finalmente Gustavo Petro visita a Nicolás, Nicolás Petro Evade. Y por último, el 25 de septiembre Nicolás Petro dice que no va a colaborar más con la justicia, cambia toda la versión, dice no, que a mí me estaban presionando, que yo estaba amenazado, etcétera, etcétera. Pero recordemos que todos vimos los videos, Nicolás Petro, la propia Dave Vázquez lo dijo, tenía atención VIP, pedía a domicilio lo que quería, recibía las visitas que quería, siempre estuvo en compañía de su abogado, jamás hubo ningún tipo de coacción hacia él y fue libre en todas sus declaraciones, a pesar de que ahora quiera decir otra cosa. Tampoco se nos puede olvidar el papel de Daisuris Vázquez, aunque Nicolás Petro, cuando confiesa, sí dice que entraron esos dineros a la campaña de Gustavo Petro, Dave Vázquez, que no le interesa tener problemas con Petro y que es mejor amiga de la hija de Petro, la señora Andrea Petro, y que estuvieron hace una semana y media emborrachándose en Barranquilla, motivo por el cual luego dijo que estaba enferma con gripa y pues no, no dijo nada útil en la audiencia, la audiencia duró cinco minutos y no amplió lo que iba a ampliar sobre Nicolás. Mucha gente se pregunta si se está retratando ya o está esperando que Petro pueda elegir fiscal. Entonces la señora Daisuris Vázquez siempre ha tenido otra versión, la versión de que esos mil cuarenta y tres millones de pesos, ella y Nicolás, pues se los robaron, se los gastaron en vehículos, en apartamentos, en casas, en tratamientos estéticos, Daisuris Vázquez puso a un tío, a unos familiares como testaferros de estas propiedades, de estos vehículos, etcétera, pero Day Vázquez jamás le ha echado la culpa a Gustavo Petro de nada. Siempre dice Gustavo Petro no sabe, Gustavo Petro no sabe y de ella no se puede esperar jamás que salga a confesar lo que confesó Nicolás, que fue que ese dinero de ese narco y de ese paraco sí entraron a la campaña. Day Vázquez siempre siempre protege a Petro y criticó a Nicolás. Ahora, no sabemos si ya se le pasó la rabia por la traición, porque ella estuvo cinco años con Nicolás Petro y pues no pasó nada del otro mundo, Nicolás Petro la traiciona con su mejor amiga, ya tiene hasta un hijo. De pronto ya a Day Vázquez se le acabó la rabia y ya a lo mejor pues va a haber otro camino, ¿no? El 25 de septiembre Nicolás Petro dice que no va a colaborar más con la justicia y se va contra la fiscalía, ¿no? Es cuando Nicolás Petro dice que no, que había supuestas presiones. El 26 de septiembre su papá cambia la terna otra vez, o sea, un día después Gustavo Petro cambia otra vez la terna y dice Vicky Ávila, ¿todo eso es coincidencia? Yo no lo creo, ¿no? Ahí están las fechas, 2 de agosto, ¿no? Fechas, Nicolás Petro cuando dijo que ahora sí iniciaba la lucha de la vida, pero pues antes Nicolás Petro había dicho en entrevista con Vicky Ávila que no se iba a inmolar por el papá, que él no quería, que él sí quería criar a su hijo, ¿no? Como Gustavo Petro, ¿no? Bueno, ese es el panorama actual, ¿no? De la situación. Habrá que esperar que vendrá en las próximas audiencias. Ya vamos a tocar otros temas de Colombia porque me interesa que toquemos el escándalo de los carrotanques de agua para la Guajira, porque el empresario que estaba detrás de la firma que vendió esos carrotanques al gobierno Petro, a sobre precio, o sea, precio tres veces más, lo desvivieron, lo silenciaron rapidito, ¿no? O sea, que eso fue, o sea, lo desvivieron hoy, o sea, eso fue rápido, apenas se conoció el escándalo. Quiero compartirles antes un video de un influencer que sintió el verdadero terror, un influencer que estuvo en El Salvador y que fue requerido por la policía porque tenía muchos tatuajes. Esto sirve también para que se acabe de una vez por todas el rumor de que es que en El Salvador no puedes tener tatuajes, o es que si tienes tatuajes te llevan a la cárcel o algo por el estilo, nada que ver. Los tatuajes que están prohibidos en todo caso, aunque realmente no hay una directriz para la policía, pues son por supuesto los tatuajes que tengan relación con las pandillas. Ustedes saben que cada uno de estos tatuajes con los cuales tú te haces miembro de esa pandilla, pues significa que hurtaste, que le quitaste la vida a alguien y significan, obvio, que tú haces parte de una organización terrorista como son todas estas pandillas, por ende te llevan a la cárcel. Veamos entonces un poco de esta extraña situación que vivió este influencer mexicano en El Salvador. Los tatuajes no son ilegales, salvo pues los de los miembros de las pandillas. Me dieron una revisada los guachos ayer por los tatuajes. Ahorita en El Salvador tienen un régimen, los policías, así le llaman como a las nuevas leyes, tienen un régimen que están buscando pues malas salvatruchas y si tienes un tatuaje que diga MS o diga 18, mamaste, la gente se está quemando la piel para quitarse las marcas de la MS de la 18. Entonces ayer fuimos a un baile acá en el pueblo y estaba yo con todo el grupo y me fui al baño, me separé del grupo, me fui al baño y me formé ahí en el baño y estaban unos guachos ahí un chingo de policías, pero se acercan unos soldados y me decían a ver ven, y yo la neta pensé que como que me querían una foto porque habían visto un video, no sé qué, y me dijeron ven, le dije espérame voy a mía, ahorita vengo, no, ven, dije verga no quieren foto y me acerqué a ellos y se acercan otros güeyes y uno le dice a otro, hey no sé qué, y como que se emputan, se enojan los güeyes, a ver ven ven para acá, dije verga, atrás del escenario y me metieron para atrás del escenario entre la gente, me sacaron de ahí, me pusieron acá como en oscurito, dije llámame, y manos en la pared, manos en la nuca y hacia la pared, me puse las manos en la nuca, pero no me puse hacia la pared porque la pelada no da la espalda, me puse de frente y las manos en la nuca, les dije soy mexicano y les valió verga, a ver los tatuajes, y le echaron una luz a mi tatuaje aquí, al acá, porque traigo una M pues, pero me preguntaron por el tatuaje de lo que es, y entonces me dijeron, qué quiere decir ahí, le dije lo que es, le señalé lo que es, y entre ellos estaban ahí, y como que le dije, miren lo que es, soy mexicano, y dice ahí lo que es, es una letra cholas, pero no dice nada que, y entonces entre ellos dijeron acá, como que, ah no, no, no es, no es, no es, y le dije, puedo grabar, fíjense, me dedico a hacer videos y puedo grabar esta situación, y dice, no, no, no me puedes grabar a mí, puedes grabar ahí atrás, pero a mí no me puedes grabar aquí, digo, no, 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 pues está bien, y ya me dejaron ir a la verga, pero se puso pelada, si te encuentras un tatuaje que diga alguna placa de alguna pandilla, al bote, 30, 40 años, ahorita cualquier persona se va, cadena perpetua por una mamada, aquí mi salvador está peladísima, y yo pensé, pues, que mis tatuajes no sabían tan cholos, pero ayer sí, sí me revisaron, maníaco, estuvo pelada. Bueno, ahí está, no pasó nada, realmente si tú no eres delincuente, pues no tienes que tenerle miedo a la autoridad, a la fuerza pública, y dice, perfecto, así debe ser, hay que buscarlos hasta debajo de las piedras. Obviamente se asustó, pero dice, muy de acuerdo, ¿no? Felicito, apoyo a la policía, maravilloso, perfecto, ahí está, excelente, no falta el mamerto diciendo, ay, entonces allá hay unos tatuajes prohibidos, pues, es que si te haces el tatuaje de una organización terrorista, pues, ¿qué va a poder pensar la autoridad? Igual, pues, eso luego lo van a constatar, ¿no? Pero, bueno, si tienes ese tatuaje de una banda que tiene una M y una S, hay que tener cuidado antes de ir al Salvador, ¿no? La gente, bueno, se muere de risa, porque además el tipo pensaba que le iban a pedir una foto, ¿no? Por supuesto, en gobiernos corruptos, altamente corruptos, ya uno no sabe, ya allí no se podría confiar en la fuerza pública, ¿no? Es como que te requiera una autoridad en Venezuela, pues, estamos hablando de un narcoestado, nada que hacer. Nayib Bukele también, pues, recordemos estas publicaciones, ¿no? Cuando comenzó la famosa guerra contra las pandillas, bueno, más o menos, estos eran los pequeños tatuajes, ¿no? El propio Nayib Bukele comentaba que estos tatuajes, pues, los pandilleros los usaban con orgullo, que se creían quién sabe qué cosa, pero que ahora se esconden entre ladrillos, tenía hasta su propia sabana allí, dan lástima, hasta que uno se acuerda de que el requisito para ingresar a una pandilla es asesinar. Ya no se diga todos los otros crímenes que cometen después. Así que, tranquilos, este tipo estaba viviendo allí en los ladrillos, tenía una sábana, tratando de huir de la ley y el orden, ¿no? Del régimen de excepción en El Salvador, ¿no? Unas botellitas allí de agua. Y no se nos olvida tampoco como muchos de estos pandilleros se vieron en la tarea de quemar su propio cuerpo para exterminar tatuajes que antes usaban con orgullo y que eran símbolo de estatus, de identidad, de rango, y que servían para intimidar y amenazar a las víctimas, ¿no? Para atemorizar a las víctimas, ¿no? Tú veías un tatuaje de estos y, bueno. Ahora se queman el cuerpo para tratar de ocultarlos. De igual manera, irán a envejecer a la cárcel porque los delitos que ellos están cometiendo no prescriben. Este tipo que tenía el tatuaje de Batman, ¿no? Algo parecido, ahí quedó como el de, este es como el logo, el logo de Chevrolet, ¿no? Bueno, ahí quedó este pobre salvatrucha, hasta que usted le ve la carita y se acuerda que, bueno, ese tatuaje lo tienes ahí porque no te estabas portando bien y porque atentaste contra los derechos del prójimo, ¿no? De todo hicieron estos señores para, para tapar esos tatuajes que eran símbolos de poder y que, pues, por fin la justicia les está llegando, ¿no? Miles de madres que lloraron sobre los cuerpos de sus hijos. Estos delincuentes pensaron que vivirían impunes para siempre, pero qué bueno que llegó Nayib Bukele, ¿no? Qué bueno. Seguimos con otro escándalo, esta vez un escándalo en Colombia, por parte también de una influenciadora que confesó en entrevista, una influenciadora, su nombre es Dailin Montañez, de más de siete millones de seguidores, que confesó haber abusado de su propio novio, haberle dado estupefacientes, lo, lo durmió, además de golpearlo, bueno, abusó de su pareja y esto en redes sociales fue visto como que, ay, tan chistoso, ¿no? Curioso, ¿no? Como que, como que no importa porque es un hombre, ¿no? Y pues estas situaciones, eh, si son realmente invisibilizadas, son ridiculizadas, se prestan para que sean chistes o cosas graciosas, pero por supuesto que esta señora tiene que estar en la cárcel, ¿no? Acá un poco el resumen de, de esta situación. ¿Cómo te sentirías si un día te despiertas y te das cuenta que tu novia te metió algo en la bebida para poder abusar de ti? Y que su argumento sea. Pero es que él no se dejaba y cuando no quiere por las buenas, pues toca por las malas. Pero además, esa misma persona en otras ocasiones te ha golpeado. Cuando siento es que me pega un puño en la cara. Y te ha manipulado psicológicamente, amenazándote con quitarse la vida si la dejas. Y luego diciendo en el podcast que... Pero era para ver el que hacía, si me quería ver que estaba tan aburrida, la pandemia estaba muy aburrida. Lo que ella confesó no solamente es violento, sino que esto abre la puerta para que sus más de siete millones de seguidores, que son de todas las edades, empiecen a normalizar este tipo de conductas. Porque como la víctima es un hombre, se asume que ellos siempre quieren y el consentimiento de su parte, pues no importa. Aunque también hay otra cosa que es muy grave. Y es que la entrevistadora, a pesar de que sabía que la tremenda estaba confesando el delito... Muchachos, yo siento que me van a apunar en este polo. Decidió incentivar la conversación como si nada pasara. Editó y subió el video sabiendo lo que contenía. Y además dijo... A mí, cuenten, cuenten, eso es yo, a mí me encanta ese hecho. Resulta. Eso sin contar el amigo que le dio el consejo a la tremenda y abusar al novio y además le proporcionó la sustancia. Recuerden que ser cómplices y aplaudir la violencia hace parte del problema. Y lo más importante, que ni el amor ni las relaciones sentimentales deben pasar por alto este tipo de... Esto además de ser un delito, por supuesto, la irresponsabilidad de lo que está promoviendo, de lo que lo está convirtiendo como en una especie de chiste para un personaje, ni sabía que existía esta influencer, con casi siete millones de seguidores. Por supuesto que salió a negarlo todo, dijo que no, que se estaban burlando de sus seguidores, que esto era simplemente para generar vistas. Hasta su esposo salió a decir que no, ustedes cómo creen eso, no sé qué, en fin. Pero, bueno, el tema es que esta gente no asume responsabilidades de nada. Así como estos señores que se la pasan vendiendo supuestas criptomonedas, que son un montón de estafas, de esquemas piramidales, en total impunidad, temas de apuestas, o que te dicen, ve y descarga, no sé qué aplicación, que por cada descarga te van a regalar cinco dólares, o que si tú inviertes tanto en el juego de la ranita te van a dar tanto, en fin. A mí, más o menos en el mes, sí, en el mes de diciembre, noviembre, diciembre del año pasado, que comenzó también este tema de las estafas con más fuerza. Ustedes saben que aquí hay varios en Colombia, ¿no? Millonarios, no tienen cómo justificar sus ingresos porque, bueno, provienen de estafar a sus seguidores, pero como ellos dicen, no, yo promociono algo, ya si usted pierde la plata ahí, pues no es problema mío. A mí se me acercaron, me enviaron un correo en el mes de noviembre del año pasado, y era también para un juego, para un casino, para ver si yo promovía acá un casino. Ustedes saben que yo acá jamás he promovido ningún tipo de producto, no he vendido nada, ni nada por el estilo, no, no me gusta, no lo hago, no lo voy a hacer, y no me gusta que ver gente incluso de este nicho, que es un tema que hablamos acá de política, de país, y que hace cosas como esas. En todo caso, recuerdo que la oferta que me habían dado era de todo lo que gane cada persona que tú nos mandes, lo que gane cada persona que tú nos mandes, te damos el 10% de lo que esa persona gane, y te damos el 20% de todo lo que la persona pierda, porque evidentemente ellos saben que eso está hecho para que la gente pierda. Obviamente no respondí ese correo, pero lo tengo muy presente, porque bueno, le he contado a muchos un poco cómo funciona eso, y a otros pues ni siquiera es así, nos sumas exorbitantes, les dicen, oye, oye, publica una historia en Instagram, te damos 20, 30 millones, tienes tantos seguidores, y ya ellos después mandan a la gente, a un grupo de Telegram, a un grupo de WhatsApp, y comienzan a estafar. En Colombia hay demasiadas estafas de este tipo, y hace poquito salió uno, y dijo que no, que perdón, que ya no voy a volver a hacer eso, y ahí quedó, y la gente estafada toda, y ya. Pues este tipo, por supuesto, la, la, muy apropiado, ¿no?, como como se ha llamado, ¿no?, una generación idiota, pues sale finalmente y dice, no, que todo esto era una estrategia de publicidad, o sea, confesar un delito ante, y tener unas redes de más de 7 millones de seguidores, y explicar cómo abusar de alguien en redes sociales y demás, ahora le llaman estrategia de publicidad, ¿no? Y el tipo, que se llama Jordan Galván, dijo, muchachos, somos influencers, esto es una polémica para que le vaya bien al video, ustedes creen que si ella me hubiera hecho eso, yo no la hubiera dejado, yo la dejo, sería alguien loca, yo la dejaría, ¿no? En fin, una vergüenza, y que dicen, aparte, no lo no lo hubiéramos contado, pues, pasemos al señor Petro. El señor Petro se ha compartido muchísimo a lo largo del día, este video del señor Gustavo Petro, donde decía que no iba a ser un corrupto y un nepotista, un nepotista, pues es alguien que pone en los puestos a sus familiares, a su gente cercana, sin mirar lo que él decía, ¿no? Porque Gustavo Petro había dicho que él iba a respetar la meritocracia, y especialmente en los cargos diplomáticos, Gustavo Petro iba a respetar realmente la carrera diplomática, o sea, personas que llevan años estudiando, que conocen de materia diplomática, pero ¿qué ha hecho Gustavo Petro en el tema diplomático? Pues está metiendo en embajadas a un montón de politiqueros, Benetti solo es uno de tantos, y esto terminó pues en una completa mentira y en una farsa, ¿no? Petro que había dicho, repito, que iba a ser el cambio, ¿no? Porque si Petro dice no, yo voy a hacer lo mismo, pues, diríamos, ¿no? Petro está haciendo lo mismo que todos y pues ya está. No, es que él dijo que él iba a hacer algo distinto, pero ha sido, bueno, algo en lo distinto, en lo peor, ¿no? Escuchemos. Nos proponemos, por tanto, que nuestro equipo diplomático, funcionarios, en consulados y embajadas, sea mucho más profesional y capaz de lo que es hoy. Consulados y embajadas, gente profesional, gente estudiada, gente de carrera diplomática. No gente como Armando Benedetti, que no habla ningún idioma, aparte de nacional, y está en Italia. Eso es un requisito, ¿no? Nosotros leímos acá los requisitos para ser embajadora ya, ante la FAO, Benedetti no los cumple. Es más, Benedetti sale de la Embajada de Venezuela, además por la puerta de atrás, con sanción en la visa y todo, porque ni siquiera iba a trabajar, no pedía permiso de nada, y se la pasaba usando de tener este cargo diplomático para estar yendo todos los días a Estados Unidos, y ni siquiera cumplía con sus labores en Venezuela. Todos sabemos que la diplomacia colombiana falla, que es incompetente, que es incapaz, guardadas siempre las excepciones, y esa incapacidad se puede llenar por unos equipos más profesionales, el que quienes hayan estudiado, quienes estén en la carrera diplomática, quienes hayan acumulado saberes específicos alrededor de las relaciones internacionales y las relaciones diplomáticas, podrían acceder a los cargos y las funciones públicas en consulados y embajadas de colombianos, simplemente como ocurre hoy los hijos de... Como ocurre hoy, ¿no? ¿Cómo ocurre hoy? decía Petro. Los hijos de los presidentes, de los amigos y los... Los hijos de los presidentes, los amigos y las amigas del presidente, ay Petro, ¿cómo así? Las de colombianos, simplemente como ocurre hoy, los hijos de los presidentes, de los amigos y las amigas de la clase política colombiana, incluso muchos incursos en corrupción. Incluso muchos en curso por casos de corrupción, Benedetti, que su caso ya pasó de la Corte Suprema otra vez a Fiscalía, ¿no? Enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Miren la mentira de Gustavo Petro, ¿no? Que no quería que esos cargos diplomáticos, ¿no? Los consulados, las embajadas, no fueran un sitio meramente para que el presidente ubicara a sus amigos, a los familiares, a la clase política, ¿no? A los hijos de reconocidos políticos, a los familiares de reconocidos congresistas. Pues es lo que ha hecho, ¿no? Pero mentía, mentía el señor Gustavo Petro para llegar al poder, ¿no? Dicen, no, lo que pasa es que son tres Petro, el guerrillero, el ambientalista, el político, presidente, bueno, en todo caso en ninguno gobierna, dicen. Estaban advertidos, el que escupe para arriba, bueno, le quedó grande ser honesto, le quedó grande, en fin. Ah, también compartieron el video porque Gustavo Petro había dicho que iba a ser austero, ¿no? A ver qué dice por acá el señor. Conozcan el plan de austeridad del gobierno nacional. Para la vicepresidenta, más de dos mil millones en viajes en helicóptero, mil millones en una visita a África, quinientos mil millones en la creación de un ministerio. Para la primera dama, maquillador, fotógrafo y asesor personal con sueldos desde los diez a los treinta millones de pesos. Y agradezcan que salió más barato porque son amigos de ella. Para la cancillería, más de seis mil millones para la compra de nuevas camionetas. Bueno, acá hablamos de las, de los seis mil millones de camionetas tranquilos porque son híbridas, entonces no contaminan tanto. No están estrenando camionetas en el gobierno Petro, blindadas. Porque las que tenían estaban muy viejas, seis años de uso. ¡Qué chatarra! No nos olvidemos del presidente, el más viajero de Colombia. Ha hecho cerca de seiscientos viajes en los que se ha gastado más de veinte mil millones de pesos. La olla estaba raspada, pero no para ellos, sino para el resto de colombianos que hoy sí les toca hacer un plan de austeridad, porque el mercado está caro, la ropa está cara y la gasolina está cara. Tremendo. Increíble que mucha gente creyó en este señor, ¿no? Dicen en comentarios. Seguimos. Apareció el tigre, otra vez Abelardo de la Espriella, dando una entrevista breve, un comentario muy breve, en Miami. Y vamos a estar atentos, ¿no? Vamos a tratar de convencer a Abelardo que se lance a la presidencia y espero pronto también poder conversar con él personalmente. El tigre Abelardo de la Espriella llama a Gustavo Petro a su gobierno patético e improvisado. Escuchemos. ¿Cómo ve el futuro de Colombia? El futuro de Colombia de inmediato está muy complicado porque este es un gobierno que va a dejar el país destrozado desde el punto de vista de la seguridad y económico. Colombia tiene una economía muy débil. Colombia no es un país fuerte económicamente y va a quedar destrozado con todo lo que esta gente está haciendo. Y lo que esta gente está haciendo no lo está haciendo porque desconozcan lo que están haciendo. Lo están haciendo para destruir la economía y para hacer que la gente dependa de los subsidios. Aquí está. Saben lo que están haciendo. Destruir la economía para que las personas vivan, dependan, sobrevivan de los subsidios. Por eso Laura Sarabia estaba en el Departamento de Prosperidad Social manejando los subsidios de Colombia, que finalmente es una manera solapada de disimular, ¿cierto? La compra de votos pura y conozcan lo que están haciendo. Lo están haciendo para destruir la economía y para hacer que la gente dependa de los subsidios, del asistencialismo estatal. Es muy preocupante la situación de Colombia. Yo espero que cese esta horrible noche y que Colombia pueda encontrar la vía del desarrollo porque es increíble que tenga un país como el que tenemos, con la riqueza que tenemos, con la gente que tenemos, con las posibilidades que tenemos, estemos destinados a gobiernos tan patéticos, improvisados y terribles como el que hoy padece Colombia. Totalmente, ¿no? Nada que hacer. Sin duda, sin duda. Lo están pidiendo como candidato. Vamos a ver si se puede convencer. Giorgia Meloni, la premier en Italia, desenmascara el objetivo final, último de la ideología de género. Nos dicen que estos señores de la agenda del arcoíris realmente no luchan porque busquen más tolerancia, no luchan porque busquen más diversidad, ni aceptación, ni nada por el estilo. Están luchando por algo claro y es acabar con la identidad de la mujer, acabar con la maternidad y acabar con la familia. Escuchen. La ideología de género. Si vas más allá de los eslóganes, fácilmente os daréis cuenta de que el verdadero objetivo de la ideología de género... Dice ella, si ves más allá de los eslóganes, ¿no? El eslógan de que no, esto es inclusión, esto es diversidad, esto es amor, es amor, bueno. Ella dice, vea más allá. No es la lucha contra la discriminación, ni la superación de las diferencias entre hombres y mujeres. El verdadero objetivo, no declarado, pero trágicamente evidente, es la desaparición de la mujer y sobre todo el fin de la maternidad. El individuo indiferenciado al que se tiende con las teorías de género no es tan indiferenciado, es masculino. El hombre hoy puede ser todo padre y madre en un amplio rango que va desde lo femenino hasta lo masculino, mientras que las palabras más censuradas por lo políticamente correcto son mujer y madre. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que hay países donde ya está prohibido hablar de madre y padre. Lo único que tú puedes decir es persona gestante. Tú dices, pues, ¿qué es una persona gestante? Pues una persona gestante es una mujer, pero que eso puede discriminar a aquellos varones que sienten y se autoperciben como mujeres, ¿no? Por eso ya dice, ¿qué es lo que más está siendo censurado? La propia mujer invisibilizada porque ahora los hombres que se creen mujeres están en competencias con ellas, las están destruyendo en competencias de deportes femeninos, hombres ahí metidos, ¿no? Y también nos dice ella, bueno, ya no se puede hablar de mujer, ya no se puede hablar de madre, se dice persona gestante, es lo que advierte ella desde Italia, pero estas son cuestiones que, tarde o temprano, por no decir que ahora mismo, ya están llegando a la región. Es una especie, por supuesto, de neolengua, de censura, ¿no? Un ataque a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, ¿no? Agradecerles a las más de dos mil setecientas personas que nos acompañan. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Gracias. Puede ser todo padre y madre en un amplio rango que va desde lo feminino hasta lo masculino, mientras que las palabras más censuradas por lo políticamente correcto son mujer y madre. ¿Por qué? Porque la modernidad tiene una fuerza simbólica extraordinaria. En el vientre de la madre aprendemos a hacer a dos. Del amor de la madre descubrimos la abnegación. La madre es la humanidad misma. Y esa es la razón. Por la que defenderemos a las mujeres y a las madres, porque es su tiempo dentro y fuera de la familia. Tender las mujeres significa también no callarse. Y defender a las mujeres significa también no callarse. Occidente, los valores cristianos occidentales están siendo atacados. Y ustedes saben que cambia la cultura, que el resto se dará por añadidura. Y un pueblo sin identidad, sin raíces, sin principios, sin valores, sin tradición, sin fe, pues es una cosa gelatinosa, una cosa sin identidad, que pueden manipular, que pueden controlar, que es maleable. Y por eso el ataque que vemos por parte de estas nuevas izquierdas son unos ataques a la identidad de las personas. ¿Y cuál es la identidad de las personas? Su arraigo, su patria, su familia, su tradición, su cultura, su fe. ¿Qué es lo que ataca a la izquierda? Todo esto. Lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer. Todo está siendo atacado por la izquierda. Escandaloso ha dicho María Fernanda Cabal. El gobierno Petro adquirió 40 carrotanques para llevar agua a las rancherías allá en el alto de la Guajira. Pero todas están parqueadas en la base militar de Uribia. Obviamente, como nosotros les comentábamos, no hay conductores, no hay agua tampoco, y los vehículos no son capaces de llegar al alto de la Guajira tampoco. O sea, todo mal, todo patas arriba por parte del gobierno Petro. Y nosotros detallábamos ayer lo que había dicho precisamente, se había publicado desde la FM. Y es que, pues, esos están ahí parqueados, no sirven para nada. No tenían ni conductores, les compartimos ayer que ya abrieron convocatoria para conductores, pero tampoco hay dónde sacar el agua. En todo caso, la unidad investigativa del tiempo pudo constatar lo que obviamente uno ya sabía que iba a ocurrir, ¿no? Lo que uno ya veía venir. Y es que hubo sobrecostos. ¿Cómo no iba a haber sobrecostos, no? Era evidente la corrupción que se movía detrás de esto, ¿no? Y además de la corrupción de que estos carrotanques, a ver, por 40 carrotanques se pagaron 46 mil 800 millones de pesos. Es decir, cada carrotanque costó más de mil millones de pesos. ni un Ferrari, para que se se hagan la idea. Ahí están. Aparte, ni siquiera se están utilizando en nada. Y como si eso no fuera suficiente, hay algo más. Rafael Nieto Loaiza, ex candidato también a la presidencia, jurista del Centro Democrático, ha denunciado que cada día está más oscura la compra que hizo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, al comprar estos 40 carrotanques a sobreprecio, para la Guajira, para salvar a la Guajira. Oiga, es que no importa quién llegue, cómo roban y roban con el cuento de la Guajira y del lago en la Guajira, ¿no? Esto, miran, qué se inventan para robar, es impresionante. Pues resulta que, además de que no aparecía el contrato de compra, lo que sí apareció fue el cuerpo del señor que vendió los carrotanques. El gobierno lo, it's so fat, lo desvivió. El empresario detrás de la firma que vendió los carrotanques fue asesinado. Publica el diario El Tiempo. Y por supuesto, no hay ningún tipo de respuesta. Se conoció que el gerente de la empresa que adquirió los carrotanques para la Guajira, el Mercedes, después de conocer el negocio entre su empresa y el gobierno, y después de conocerse el sobrecosto, el sobrecosto puede ser de más de 20 mil millones. O sea, vendieron eso un poquito a más del doble. Y los socios del mismo empresario están en pánico, porque de pronto el gobierno también los va a desvivir, como al teniente coronel Oscar Dávila, ¿no? Lo desaparecen, lo vaporizan. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que fue la encargada de esto, dice que estos vehículos no están abandonados, que reposan en una base militar y que se están adaptando para poder entrar y dar ese servicio al departamento, ¿no? Lo cierto es, y nos cuentan por acá, el crimen de Celis Ramírez fue perpetrado cuando se preparaba la contratación para la compra de los 40 vehículos por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a pesar de que le hicieron la jugadita, dicen que se ha dado la compra, por supuesto, y bueno, no se sabe nada más. Así ha quedado y los vehículos parqueados. Nada se sabe y realmente Colombia es un país muy peligroso en este momento para los propios colombianos, para los extranjeros. El representante de la Cámara, Miguel Polo, recordaba en horas de la tarde, como hace poco, hace unas semanas, le quitaron la vida a un norteamericano y prácticamente lo que se está diciendo es, no viajen a Colombia, no vengan a Colombia, porque las cosas no van bien en la potencia mundial de la vida, ¿no? Todo lo contrario. Nos mencionaba de un norteamericano. Sí se estuvo difundiendo hoy la supuesta noticia de un francés en Cartagena, pero resultó ser información falsa que se estuvo moviendo a través de las redes sociales. Nos despedimos, amigos. Como siempre, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse, dejen su me gusta en este video, compártanlo en todas las redes sociales, en grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp. Recuerden que acá debajo van a encontrar la campanita de notificaciones. Actívenla para que YouTube les avise cada vez que estemos en directo. Y no olviden que acá debajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este video van a poder encontrar toda la información para aquellos que además puedan apoyar esta labor a través de Paypal, Neki, David Plata, haciéndose miembros del canal o suscribiéndose a la cuenta en Patreon. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Se cuidan. Vida por acá un super chat. Aizar, no te había visto. Muchas gracias. Petro desesperado y cada día más, más despiporrado, ¿no? Más descompuesto. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta la próxima. Se cuidan. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chau.